Esta semana cae en la tentación. Alan es seducido por el alcohol. Saludadame, dame un abrazo, venga. Venga, a mí estás borracho. Ricardo podría pagar... Soy yo la que está embarazada, Ricardo. ...el precio de una noche de pasión. ¿Quién es el papá de tu bebé? Y cuando Emilio planea dar el paso más importante... Voy a ir con Don Dago, le voy a pedir tu mano. ...aparece su mayor debilidad. Es mejor que me vaya. Muy padres, esta semana, 8 p.m. Imagen Televisión, nos prende. ¡Gracias por ver el video!